¿Cómo se ha planteado esta instalación en este colegio de Brea del Tajo? Que además me imagino que para tu compañía tiene que ser también un hito importante ya que es la primera instalación en un colegio público en Madrid. Sí, la verdad que sí. Pues por varios pasos es muy importante. Paso uno, que nosotros ya llevamos unos dos, casi tres años trabajando con la Federación de Golf Madrid haciendo instalaciones en el centro de certificación. En este colegio, en Brea del Tajo, tiene un programa que se llama Design for Change y ellos estaban en contacto con la Federación para hacer un proyecto importante de golf en colegios aquí en Brea del Tajo. Y con el trabajo que nosotros hicimos con la Federación, pues me llamé Bárbara y Alfonso a venir aquí para ver el colegio, los niños y los proyectos que quieren hacer. Y nosotros, seguro, con mucha ilusión, nosotros nos gusta mucho la idea para hacer golf y además para los niños aquí en este pueblo, tener la ilusión para montar un campo de golf, un patin green, para ellos pueden practicar. Luis, hay muchos tipos de patin green, lógicamente. Se diseñan con muchos condicionantes. ¿Cómo es el diseño de este de Brea del Tajo? ¿Cómo lo habéis planteado pensando eso? Que son chavales que están comenzando, pero claro, que también les queda toda la vida deportiva por delante. Pues el diseño es muy sencillo. Nosotros queremos ellos tener una zona donde se puede practicar nada más el pat, pero también el chipear y tiene una zona amplia para practicar todos los juegos cortos en golf. Al principio, el diseño es sencillo, ¿vale? Es para niños que se pueden aprender desde el primer paso con el palo en mano y practicar el pat, practicar el chip. Entonces, tienen unas dificultades, ¿vale? Para practicar si se fue como un campo, el patin green como está en campo, pero realmente es muy sencillo con un diseño para utilizar toda la zona, más o menos. Vale, yo no sé si un diseño de estas características o una instalación como esta puede crecer con el tiempo, ¿se puede transformar de alguna manera? Pues la verdad, el diseño está hecho para cualquier nivel, desde el principio, desde un jugador que tiene experiencia. Tienen unas zonas donde está bastante plano y tiene otras zonas donde hay caída y un poco más dificultad. Entonces, en pasos adelante, el diseño está metido y hecho para cualquier nivel de jugador, para practicar el pat y el chip.